Hola. Bienvenidos. Ya está disponible para el navegador Chrome Canary, una función que guarda las páginas web ya visitas en la memoria RAM para que cuando volvamos a visitarla se cargue al instante. Puedes esperar unas unas semanas hasta que esté para el Chrome estándar, o descargarte desde el enlace a esta página la versión Canary, versión con la que experimenta Google. Se instala muy fácil, por lo que paso de comentarlo. Una vez ya en Canary, hay que pegar esta línea que os señalo en la barra de direcciones. La dejaré en la descripción del video, para vuestra comodidad. Al pulsar Intro, habréis llegado a donde se activa Back Forward Cash. Ya solo queda cambiar default por Enable. Nada más. Si se arrepienten porque experimenta algún fallo, solo tienen que repetir el proceso y dejar el valor predeterminado. Sorry se me olvidaba, hay que darle a relaunch, para que reabrir el explorador y que se haga efectivo. No se olviden de darle que un saludo y hasta pronto. Suerte amigos y amigas. Gracias. El